Cambiemos de tema porque centros médicos privados del Distrito Nacional están casi al límite en ocupación de camas y unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. Dayacena nos presenta los detalles en directo. La atención a COVID-19 del Centro Dominico Cubano se encuentra un 85% de su capacidad de ocupación y disponibilidad de camas, según manifestó el director de la unidad, Emil Jorge Mansur, médico neumólogo. Lamentablemente sí, porque hemos tenido que referir muchos pacientes de la emergencia, porque no podemos admitir a un paciente al que no le podamos dar la calidad del servicio que se merece. Entonces hemos estado teniendo que referir muchos de los pacientes que llegan con COVID moderado a severo para ser ingresados en otros centros porque nos quedamos a full capacity. Misma situación se evidenció con el Centro Médico Doctor Cruz Himnian, donde aseguran ya se encuentran saturados. Sí ha aumentado, pero el número de muertes ha bajado, eso es muy bueno. Los doctores también alertaron a la ciudadanía sobre las bondades de la vacuna que aplica el gobierno, pero también de qué deben cuidarse los pacientes. La inmunidad contra el COVID me subió enormemente. Eso significa que la vacuna sí funciona. La gente cree que porque se vacunó está 100% defendido, me vacuneo y mañana puedo salir a hacer una fiesta, pero de lo otro lado también tenemos el grupo de pacientes que se vacunaron, adquieren el COVID y probablemente le den un COVID leve. Ambos galenos también llamaron la ciudadanía a cuidarse y mantener el distanciamiento social. Daya Sena, CDN.